Bienvenidos a END Noticias. El ex presidente del Consejo Supremo Electoral, Mariano Fiallos Ollanguren, falleció esta mañana en su nataleón. Fiallos estuvo al frente del poder electoral en las elecciones generales de 1990. La Asamblea Nacional le rindió un minuto de silencio. Billy Kotler, un gurú del mercadeo mundial, dijo que Nicaragua tiene mucho potencial en el turismo. También señaló que la agroindustria e industria pueden abrirse mercado. En deportes, Argentina venció a Nigeria 3-2, garantizando a ambas elecciones su pase a los octavos de final del Mundial 2014, mientras que la selección de Bosnia derrotó a Irán 3-1. La FIFA dio un plazo a Luis Suárez hasta las 5 de la tarde de este miércoles para presentar alegaciones tras morder al italiano Chiellini. El uruguayo arriesga ser suspendido hasta por dos años. En otras noticias, Google dio a conocer Android TV, que en 2015 estará incluido en las televisores Sony y Sharp. El teléfono funcionará como un control remoto y se podrá dar órdenes con la voz. Para esta y otras informaciones, visite el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.